Bienvenidos a tu canal Zozo Brita Music Radio. Señores, aquí vengo yo a mostrarte el reciente mensaje que acaba de emitir ya en Linda Más Viral, donde sale en defensa de Tecachi Cisnay y pone claro de mala manera al vocero del alfa. Pero en este video te voy a detallar todo y la veracidad de dicho caso. Señores, vamos al mambo de una vez, pero antes de esta noticia, quiero comentar algo sobre la guerra del Napo y Aldo. Miren, el día de ayer salió la segunda respuesta de Aldo el Aldiano para el Napo. Como era de esperarse, Aldo desmanteló al Napo de mala manera, porque la verdad hay que decirla. Aldo le hizo al Napo lo que le hizo Lapia a Mozart, que tiró la última respuesta tan fuerte que a un Mozart tiró y no hizo nada. Napo va a tirar ahora y no va a causar ningún efecto. Pero ya los que somos fanáticos del RAC, conocemos la carrera de Aldo, sabían que esto iba a pasar. Yo mismo se lo dije a ustedes. Aldo va a venir de allá para acá y van y eso. Yo soy dominicano y Napo es mi hermano y lo quiero y lo adoro, pero yo no puedo. Yo tengo que decir la verdad. Si le dieron, le dieron musicalmente hablando. Pero qué pasa? Estuve mirando algunas quejas de gente del entorno del Napo. Vi a mi hermanito Waldo, el que comentó algo y par de gente que estaban argumentando de que Aldo utilizó un argumento sucio a mencionarle al Napo al hijo. Bien, yo quiero aclarar algo sobre eso. Miren. El que no sabe cómo comenzó la historia del RAC, el hip hop, debe de buscarla. Finales de los setentas, inicio de los ochentas, Estados Unidos, las calles de Nueva York. Muchos jóvenes se reunían y hacían freestyle y se tiraban uno con otro. Pero los primeros freestyle que salieron, que hicieron, eran que utilizaban argumentos personales. Por ejemplo, se juntaban y comenzaban a primero era hablado y después con el tiempo avanzado y lo hicieron rimar. Los que hablaban de que, por ejemplo, no que tu mamá es gorda, que si yo que que patatica, tu mamá le metieron, que si yo que sea. El argumento que utilizaban en el inicio eran argumentos personales, o sea, que mencionaba familia y todo eso. Qué pasa? Aldo tiró la primera tiradera, una tiradera limpia, sin falta el respeto a nadie. Una obra de arte. El Napo vino de allá para Capán, le mencionó a Celia Cruz y también le mencionó a la mamá, al Napo, a Aldo. Que eso no le gustó. Entonces Aldo fue muy atacado por muchos medios y fanáticos dominicanos que cuando Aldo se quejó y dijo de que no, que el Napo no le voy a responder porque argumentó. Mencionó a mi madre y a Celia Cruz le faltó. Se fue en un término personal. Ustedes vieron que hasta el experimento y muchísimo que no, que Aldo, que no le puede parar eso, que en el rato se vale, que en el rato se vale. Si te mientas la mayor, una mención hace las cinco veces y es una realidad que hizo Aldo. Aldo lanzó la tiradera, pero hubo algo que llamó la atención, es que Aldo le hizo mención a un hijo que tiene el Napo. El Napo tiene una criatura que Dios se la bendiga, que la tiene con Chantal RD. Ustedes recuerdan la blanquita, que era mujer de doble cara. Ok, el niño que ella tiene, que es un niño especial, es hijo del Napo. Déjame ver específicamente lo que tiene el joven. Según estuvo, déjame ver, que fue Guardo Calle que publicó algo en torno a eso. Déjame ver. Bueno, parece que lo borró Guardo porque le estaban dando tan duro. Ok, míralo, aquí dice el mejor rapero de Latinoamérica usa de recurso un niño especial. Significado de un niño especial síndrome de Down, trastorno genético de los cromosomas del PAL 21 que provoca retraso intelectual y el desarrollo. El síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21. O sea, aquí están argumentando de que Aldo utilizó a un niño como de argumento, pero usted oye la canción. Aldo no le faltó el respeto al niño como el Napo hizo con la mamá de Aldo. Normal, simplemente Aldo vio de que le estaban diciendo de que tiene que darle duro y Aldo le dio durísimo. Porque no sé bien cómo está la relación del Napo y el acercamiento con su hijo que Aldo le dio con eso de que de que como que el Napo ha abandonado a su hijo especial. Y un sinnúmero de cosas, pero en ningún momento Aldo le faltó el respeto. Entonces, que yo entiendo de que lo primero yo siempre he dicho en cosas de artista, no bueno que se mezcle en la familia, pero en una guerra lirical de tú me dices y yo te digo se vale todo. Y esa es la realidad. Si el Napo no hubiese utilizado el argumento de la mamá, Aldo no hubiese utilizado el argumento del hijo de él. Y no le faltó el respeto al niño. Simplemente lo utilizó de ejemplo como de que el Napo tiene ese niño que es especial y no le pone atención. Ahora, el Napo viene con una tiradera, viene con una segunda respuesta, pero hay que ver. Pero yo dudo que haga efecto porque que Aldo le dio, señores. O sea, hay que decir las cosas como son. Estamos hablando de Aldo y hay que reconocer que el Napo ha dado una batalla increíble. Que muchos no se le esperaban y se lo aplaudimos. Y yo como dominicano me siento bien al ver de que coño el Napo le dio la talla a Aldo. Porque se está hablando de Aldo. No se está hablando de Mr. Blas la fama o de un raperito común y corriente. Se está hablando de un tigre que es letal en tiradera. Nunca ha perdido una guerra lirical. Un tigre que atacó Sculluera que era para el Puerto Rico. No se ha atrevido a guerrilla con él. Para que ustedes entiendan el nivel del tigre. Y Aldo rompió. Real, pero entiendo de que ni el Napo ni su gente pueden estar utilizando el argumento de que me mencionan al niño, mencionan al hijo. No, porque quien comenzó fue el Napo, que mencionó la mamá, que le da la muteza. El que escuchó la tirada sabe lo que yo le creo deja dicho. En fin, señores, felicitar al Napo por esa gran batalla que dio. Pero hasta el momento, por knockout, Aldo lleva la delantera. Porque digo las cosas como son. Ahora, cada cabeza un mundo. Usted que está viendo este video, si ya vio la última tiradera de Aldo, para el Napo, déjame saber tu opinión aquí debajo. Y según tu punto de vista, ¿quién va ganando esta guerra? Yo entiendo de que la va ganando por mucho a Aldo el Aldiano. Real. Pues la cosa hay que decirla como son. Pero cada cabeza un mundo. Vuelvo y repito. Y cada cual tiene sus pensamientos. Así que déjame saber tu opinión sobre ese tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Vamos ahora con este caso. Miren. Ustedes ven de que hay un tira, un tiri-jala entre Tekashi y el vocero del Alfa. Que todo el mundo pensó de que ya eso se había enfriado. Pero no, señores. La cosa sigue. Porque vemos que recientemente Yailin, pues, ha publicado algo que ha llamado mucho la atención. Donde sale en defensa de Tekashi Cisnai. Vamos a leer lo que dijo Yailin. Vamos de una vez en contexto. Yailin dijo lo siguiente. Hola chiviriscas. Saben que no acostumbro aclarar nada. Pero se lo debo a ustedes porque las valoro y las amo con todo mi corazón. Estos últimos días han sido muy difíciles para mí. En realidad se pasó el vocero del Alfa. Cuando Dani a Tekashi Cisnai está mal, yo se lo digo. No le justifico lo mal hecho. Pero una broma que nosotros dos estábamos en chelcha. No entendí la falta de respeto del vocero del Alfa. Me siento mal porque eso no se hace. Especialmente con Dani que yo lo he llevado varias veces allá donde el vocero del Alfa. Y Dani a Tekashi Cisnai nunca le faltó el respeto. Yo respeto mucho al vocero del Alfa. Lo conozco desde mis inicios y nunca lo hubiera visto así. Yo me preparé mucho para este evento para darle a mi chivirisca el show que se merecen. Quiero decirle que si me voy a presentar solamente para ustedes. Saben cuánto los amo y las valoro y los valoro. Nos vemos el 21. O sea, Jailin aquí está poniendo claro el vocero del Alfa según lo que dice de que no le gustó la falta de respeto que según ella hizo con Tekashi Cisnai. Ella dice que por su público estará presente en el Madison School Garden que este próximo Varte en el evento. Un solo movimiento que vuelve y es solto a todos los dominicanos que tengan allá en New York que vayan y apoyen este evento. Hay algunos que argumenta de que el para está jugando con la mente de que de esto ya le fue mandado a hacer. Bueno, luego del evento nos daremos cuenta si de verdad todo fue marketing para darle fuerza al evento o si de verdad hay el que ya. Porque ya el link como dice ahí vaya a cumplir con su público porque tiene todo preparado. Ahora vamos a ver el manejo y la relación que van a tener ellos luego de ese evento. Así que ya dicho esto es todo lo que tengo hasta el momento. Usted que está viendo este video, déjame saber tu opinión referente a estos temas aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.